Hola amigos como están, hoy presentamos, arrancones de viernes, por la noche. Utilizamos una moto, Vento Cafe Racer 250, completamente stop. Salimos a pista para hacer un prueba. Ahí viene el primer tiro. Ahí termina. Salimos a pista. Salimos a pista. Salimos a pista. Segunda salida. Salimos a pista. 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 ¡Hacemos otra! La tercera es la vencida. ¡Hacemos otra! ¡Hacemos otra! Esto fue una noche viernes de arrancones. Espero te haya exutado. No olvides suscribirte y darle like. Saludos.